Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de alteraciones cognitivas. O sea, dificultades para utilizar el cerebro en nuestras actividades diarias, tal y como las personas que cursan con buena salud, pues pueden hacerlo. Sobre todo, ¿saben qué? En una crisis nerviosa. Porque está relacionada a la alteración cognitiva, o sea, el pensamiento, el uso apropiado del pensamiento con las que... Bien, es muy probable que hayamos experimentado nervios, ¿no? O ansiedad en más de una ocasión. Cuando estos síntomas son de una intensidad, digamos, considerada, se puede decir que hemos padecido de una crisis nerviosa. La crisis nerviosa se origina en la situación ambiental, o sea, nuestro entorno, cosas que suceden en él, sobre los recursos de los que disponemos para hacerle frente, para atenuar, para adaptar a lo que está sucediendo. Entonces, utilizamos el término crisis nerviosa para referirnos de forma no médica, en lenguaje cotidiano, a una crisis de ansiedad. Entonces, la crisis nerviosa puede aparecer, tanto en personas que están clínicamente sanas, o sea, que no tienen ningún trastorno mental o emocional, pues también crecer en ellos. Las crisis nerviosas, que estén bien de salud, ¿no? Equilibradas, pues pueden tener crisis nerviosa, claro, bajo condiciones altamente estresantes. Claro, si una persona aparte tiene algún tipo de trastorno emocional, pues la crisis nerviosa es uno de los síntomas subyacentes a lo que le está sucediendo a la persona que no puede, pues, atender, resolver sus problemas emocionales. Entonces, se le junta, y se refleja bastante, ¿no? Pero también le puede pasar a las personas sanas, ya quedamos. Así, a grandes rasgos, una crisis nerviosa puede durar desde minutos, lo más común, que dure horas, días, incluso semanas. Así que tenemos que definir claramente que es una crisis nerviosa, ¿no? La lengua no es un agonario. Estamos utilizando este concepto para hacer referencia a estados elevados de ansiedad, de nerviosismo. Aparecen cuando no podemos atender, controlar, circunstancias que están siendo muy molestas, muy incómodas. Sentimos que nos agreden. Bueno, es decir, nuestros recursos son insuficientes para hacer frente a estas exigencias, ¿no? Muchas veces estas exigencias son altamente estresantes, ¿no? Entonces, van a desembocar en el entorno de síntomas, ¿no? Que hay que ir entendiendo para poder, pues, elaborar nuestra fórmula. Pero antes, en la fórmula hay que recordar que tenemos que comprender bien el tema, ¿no? El padecimiento o el síntoma para hacer estrategia, ¿no? Cuando hablamos de exigencias del entorno que nos sobrepasa, que son ingobernables para nosotros en ciertas circunstancias, es cuando padecemos una crisis nerviosa y se van a manifestar una serie de síntomas, así, de ansiedad, de nerviosismo. O sea que la capacidad para responder a las demandas del entorno se ven drásticamente. Por lo tanto, su funcionamiento se ve alterado y, pues, acaba la persona por ser disfuncional en ese sentido o desadaptativo, ¿sí? No se agrega, no acepta el entorno que a veces se torna difícil, cambiante o es novedoso, ¿verdad? Ya habíamos platicado, cuando la persona no se está adaptando, pues, por diferentes razones, ¿no? A veces hasta en el mismo entorno, de escuela, que de casa, a veces de país, ¿no? Como quiera, es un cambio al cual tardar en adaptarnos. Pero puede ser un entorno al cual estamos acostumbrándose a la familia. De pronto, pues, marchan los hijos o bien, pues, se separan las parejas por diferentes razones, entonces. No es fácil asimilar estos cambios. Toda la persona, pues, anda ansiosa, anda nerviosa, anda inquieta. Vamos a distinguir bien todo esto, ¿no? Pero sí, nuestra funcionalidad se ve alterada y acaba desadaptativo, ¿sí? No me adapto. Son las exingencias que, de pronto, pues, a la persona. Pueden ser situaciones laborales. También, ¿no? Cambio de trabajo, cambio de jefe, cambio de... Sociales. Bueno, que de pronto socialmente pierde un amigo, dejamiento, hay disgusto, malentendido, lo que sea, ¿no? Pero puede ser social o puede ser muy personal, ¿no? Bien. Este tipo de situaciones son percibidas por la persona como demasiado exigentes o imposibles de gestión, ¿no? O sea, de atender. Claro, esta situación cambia de una persona a otra. Eso que las causas o desencadenantes de una crisis nerviosa no van a ser las mismas para una persona que para... Si hay un elemento común que comparten es la percepción de que no se puede controlar la situación o que es imposible atenderla, imposibilidad de gestionar, le llaman. Síntomas, claro. Si hay síntomas, claro. Podemos diferenciar, podemos ubicar bien cuando es esta situación en la persona. Entonces, pues ya vimos que hay características personales, también de la situación que desencadenan la crisis. Las exigencias son varias cosas, ¿no? Entonces, pues hay síntomas psicológicos también. No solamente se debe en el plano físico o no todo en el plano psicológico. Incluso hay síntomas conductuales que son los que vamos a analizar para de ahí sacar nuestra formulación. Los síntomas psicológicos pues hacen referencia a la psique de la persona, de los procesos mentales. La persona puede percibir una sensación de intranquilidad y con una crisis nerviosa se puede tener la sensación constante o intermitente de intranquilidad. La persona se siente nerviosa, tensa, como a punto de perder el control. Es una sensación muy psicológica pero puede acabar repercutiendo en otro tipo de sintomatología como por ejemplo la fisiológica, ¿no? Que atarrice al cuerpo más fácil. Hay alteraciones cognitivas que es la que estamos nosotros tratando de atender. Entonces en este plano cognitivo aparecen dificultades por ejemplo para evocar recuerdos. Quiere decir que hay alteraciones en la memoria. Hay dificultades atencionales, ¿sí? Andamos distraídos. Dificultades de concentración, ¿sí? No definimos, no tomamos decisiones, en fin, no estamos concentrados, ¿no? O hay mucha lentitud en la toma de decisiones o bien definitivamente hay una incapacidad para poder tomar nuestras decisiones. ¿Así? Hay más situaciones que hay que atender, ¿no? Entonces en general y a modo de comentario sabe que con frecuencia los trastornos mentales conllevan alteraciones cognitivas. Puede haber depresión o un trastorno de ansiedad generalizado. Ya tenemos problemas en las alteraciones cognitivas. De la memoria, de la concentración, de la toma de decisiones, pues hay ineficiencia. Otro síntoma psicológico que puede aparecer en la crisis nerviosa. es un miedo irracional, muchas de las veces desproporcionado o bien no hay claridad, ni siquiera tenemos desencadenante claro. Sencillamente la persona está aterrorizada, sí, tiene ese miedo incontrolable. Ahora sí podemos pasar a los síntomas fisiológicos, o sea, cuando la situación del problema y afecta a nuestro cuerpo. Sí, los síntomas fisiológicos corresponden al terreno más corporal. Van incluir alteraciones físicas, por ejemplo, la fatiga, una sensación alta de cansancio, como de pesadez, y esto dificulta nuestras actividades. Esta fatiga sabemos está causada por un estrés continuado, no puede más. También pueden agregarse factores psicológicos, se suman, en sí, pero lo que estamos atendiendo es una crisis nerviosa, ¿no? Y sus consecuencias de no atender, pues sí, porque a veces lo vamos dejando así. la persona también puede tener como síntoma fisiológico la pérdida de apetito, ¿sí? No le da hambre, ni sabor a los alimentos, no le saben a nada. La pérdida de peso, ese es otro síntoma fisiológico de una crisis nerviosa, que la persona baja de peso, fíjense, es lógico, ¿no? pues pierde la pérdida y luego con tanta preocupación y hambre le da, entonces va perdiendo peso y tiene que ver con el estrés al que está sometido la persona por esa sensación de nervios constante, ¿no? que va a sentir, siente en su estómago, no le quiere agregar nada, porque ahí lo percibe, no es que ahí esté exactamente por lo que está ocurriendo, pero como ahí lo percibe, pues no quiere agregar nada a su estómago, tiene la persona también al sueño, esto sí hay que analizarlo bien, ¿no? porque ya hay ansiedad, ¿no? La ansiedad y el sueño están estrechamente relacionados, así una persona que padece ansiedad, digamos nosotros crisis nerviosa, pues va a tener o es muy probable que tenga alteraciones en el sueño, eso dificulta el hecho de conseguir un sueño reparador, un sueño satisfactorio, esas dificultades pueden traducir en dificultades para conseguir el sueño, insomnio, que le llamamos, para mantenerlo a lo largo a lo largo de la noche, eso se llama insomnio de mantenimiento, va a haber dificultades, se mantenga, o va a haber la presencia, ¿no? de un despertar temprano, lo que se llama insomnio terminal, cuando la se despierta temprano y ya, por más que le haga, por más que utilice recursos, no, no logra conseguir el sueño, entonces termina pues estando despierta muy de madrugada, pero es por lo mismo que le está sucediendo, la crisis nerviosa, incluso puede tener dolores de cabeza, porque las migrañas y los dolores de cabeza, pues son, en una crisis nerviosa, como parte de los síntomas físicos o fisiológicos, entonces aparecen también los dolores de cabeza, de migraña, también existen para este caso de las crisis nervios, los síntomas comportamentales, bueno, esto abarca más a la conducta de la persona, cuando es este tipo de situación que se presentan los síntomas comportamentales, lo conductual, ¿no? La persona puede padecer aislamiento social, si, acaba aislándose sola, ¿no? O sea, hay un aislamiento social, evita, pues, recibir o frecuentar o atender, recibir amigos, y puede ser hasta la pareja, no solamente a los amigos que visitan, que acuden, no, también, puede aislarse hasta de la pareja, incluso deja de ver a sus familiares, en fin, simplemente se derra en su mundo, y esto se debe al malestar que le originan por todos los síntomas y el miedo a padecer nerviosas en situaciones sociales, por eso es que se aísla, su comportamiento también puede ser excesivo, refiere a la agresión, o sea, un comportamiento agresivo, entonces, de pronto puede parecer la persona o puede, pues, ya incontrolable exagerar, ¿no? lo agresivo, desafiante, y eso, pues, agrava más el malestar y la tensión que siente la persona, ese comportamiento fluye muy agresivo, llanto excesivo también, es un otro síntoma de nuestra crisis nerviosa, se refiere a los síntomas compartamentales, ¿no? una crisis nerviosa es el llanto, ¿no? que suele ser excesivo, desencadenante, o sea, es incontrolable, bueno, varía de una persona a otra, porque esta situación pues se presenta la mayoría, ¿verdad? que está con llanto excesivo, comportamiento agresivo y que se aísla, no quiere hablar con nadie, bueno, vamos al corte y regresamos, bien, continuamos, estamos platicando acerca de esta situación donde la persona sufre una crisis nerviosa y por lo tanto viene aparejado ese problema de falta de planeación, de aprendizaje, su memoria falla, lo que hay que hacer es atender, desde luego, la crisis curativa, hay que resolverlo y claro, pues hay que ver también en el sentido que estamos nosotros buscando que de manera natural utilicemos un recurso que no causa dependencia, que lo tomemos, atendamos bien lo que nos está ocurriendo y desde luego que la persona se equilibre, que se activa, que se reincorpora a las actividades, desempeña en la vida diaria, ya sin secuela, ya sin daño, ya sin esa alteración que desde luego es muy difícil de lidiar con ella, a veces la persona la está padeciendo por muchos años, vamos a usar plantas que son efectivas, muy conocidas hasta eso, por ejemplo, podemos utilizar la tila, es que hay distintas clases de tila, por ejemplo, vamos a utilizar hoy la tila que le llamamos de bolita, la flor, nada más que son pequeñas bolitas, verdad, sus formas que tiene esta flor que bueno, luego se muele, ya no se distingue, pero pues las personas es europea esta planta, aunque en México tenemos excelentes tila, pues vamos a tener que, de acuerdo a las propiedades que vamos a buscar, utilizar otras también, podemos utilizar para esta situación de crisis nerviosas muy severas a la tila que es de bolita, porque tonifica los nervios, los fortalece, protege las neuronas, es importante, ¿no?, que proteja las neuronas, relaja mucho la zona, porque si está en una crisis nerviosa, pues hay que tonificar, que fortalecer, y por eso elegimos para nuestra planta eje por la tila de bolita, tiene un sabor grato, ¿no?, tiene muy buen sabor, entonces se paladea y se disfruta y aparte, pues es relajando, tranquilizando, se utiliza en todo el mundo, esta planta vieja en Chicozlovaquia, imagínese, ahí es donde mayormente existen estos árboles, son muy grandes estos árboles, entonces, como que es de frío la planta, un árbol muy robusto, cuando florece es una belleza, entonces, se cosechan las puras florecitas, y de ahí, de Chicozlovaquia la mandan a allá crece en forma natural, no es que sea un cultivo, se dan las condiciones que necesita esta planta que mantenga siempre sus acciones terapéuticas muy eficientes, la utilizamos también para conciliar el sueño, sueño reparador, incluso aunque no tenga una crisis nerviosa, esa vez que uno dormir a gusto, tranquilo, sadito, pues hay que tomar la tila de bolita, también nos alivia el dolor de cabeza, hay perros, pues sí, padecen bastante dolor de cabeza, y tienen que buscar un recurso que no les irrite el estómago, no se dependen, que no tengan que aumentar dosis, que no sea químico, pues, que utilizamos la tila de bolita, tiene un efecto calmante en el sistema nervioso y circulatorio, también, porque también tiene actuación en el sistema circulatorio, por eso es que la utilizamos para la arterial alta, cuando la persona padece presión arterial alta, se utiliza esta planta, porque es muy beneficioso en el sistema nervioso y en el circulatorio, es buena circulación, entonces, pues, tenemos este recurso, ¿no? También, no sólo relentiza, fíjense, el ritmo cardíaco de una persona cuando tiene cárcel, sino también puede causar vasodilatación, sí que transite mejor la sangre, ¿no? En esta acción terapéutica, pues, lo que está muy cerrado en el diámetro interior, la arteria, pues, se corrige y así se fluye con bastante eficiencia, pues, la circulación sanguínea, incluso, pues, tiene un efecto tonificante de los vasos sanguíneos para mejorar las venas varicosas, cuando hay venas varicosas, que es que, pues, la estructura de la vena está ya fragilizada, está dañada, por eso es que está holgada, por eso es que sus várbulas están dañadas, pues, lo que hace es, simplemente, buscar tonificar, buscar que tengan esa recuperación para que sean otra vez, pues, los desempeños que hace la vena, pues, eficientes, porque recupera su elasticidad, su fortaleza, su estructura, por eso es que utilizamos bastante esta planta, para este caso de nerviosismo, ¿no? Ya ven que como es multifacto, la persona tiene que tonificar sus nervios, protegerlos, ¿no? Sobre la que no sucumba ante las presiones que, por la vida diaria, laboral, social, lo que sea, siente que son controlables, pero ya con esto, se relaja, se tranquiliza, se equilibra, y, pues, puede definitivamente manejar, no ver exagerados estos problemas, sino, en su justa dimensión, pero con más fortaleza, es como se resuelve. Bien, vamos a escuchar, está con nosotros Vero, que nos platique más acerca de esta planta, adelante, te escuchamos, bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta tiene un sinfín de propiedades, principalmente, pues vamos a ver que tiene un principio activo que es la quercetina, y que es la quercetina, es un pigmento que tienen las plantas, este pigmento vegetal, que, bueno, pues tiene flavonoides a la vez, que, bueno, pues van a ayudar para muchos padecimientos, esto, pues vamos a encontrarlo en muchas plantas, lo encontramos también en muchos vegetales, en los vegetales que luego lo encontramos es en las manzanas, podemos encontrarlo también en las plantas como en el té verde, y en este caso, en esta planta que es la tila de bolita, ¿en qué nos va a ayudar? Principalmente, pues va a hacer esta función antioxidante y antiinflamatorio, que ayude a reducir la inflamación, y bueno, pues estos principios activos, pues ayudan también como antioxidantes, con esto, pues lo podemos utilizar para matar las células cancerosas, también se utiliza a la vez para controlar la glucosa en la sangre, lo utilizamos también para prevenir enfermedades cardíacas, y bueno, pues muchos padecimientos que podemos utilizar esta planta por este principio activo que es muy importante, que es la quercetina, entonces, en la tila de bolita, pues podemos utilizarlo para muchas afecciones del corazón, de los vasos sanguíneos, y por esta razón, pues recalco aquí que se utiliza mucho para atender a los pacientes que tienen diabetes, ya ven que, bueno, estos pacientes pues llegan a tener pues muchos síntomas o desencadenan muchos padecimientos, entre ellos, bueno, pues el sistema nervioso que está muy alterado, que siempre tienen pues dolores también en el cuerpo, y bueno, pues también desencadenan otros síntomas, ya que el sistema inmunológico pues también empieza a bajar, sus defensas pues no están bien, y bueno, pues puede desencadenar otras enfermedades o síntomas. Hay pacientes que llegan a tener herpes, el herpes zóster, y bueno, pues esto se puede utilizar para atender este tipo de padecimientos, ya que vemos que en este tipo de padecimientos, pues el virus de la varicela pues se reactiva y empieza a tener pues estos síntomas como es el zarpullido que duele, que puede manifestarse de verdad como estas ampollas, puede empezar en el tronco del cuerpo, y bueno, pues esto puede persistir por mucho tiempo, y pues la persona pues siempre tiene dolor, no soporta la ropa, y bueno, pues esto lo puede tomar para atender este tipo de padecimientos, se puede utilizar también en fomentos para que vayan quitando estos síntomas de dolor, y bueno, pues también para quitar las vesículas que van saliendo conforme a este tipo de padecimientos, entre otros padecimientos que pueden ocuparles cuando empiezan a tener este dolor, entumecimiento en el cuerpo, pues hablando también de las personas que tienen diabetes, que cuando la glucosa no se controla, que llegan a tener pues ya muy alta los niveles de la glucosa, pues desencadenan muchos síntomas, ¿no? En este caso también como esta neuropatía, neuropatía diabética, que también en este caso se puede utilizar la tila de bolita para atender todos estos síntomas, y bueno, además, padecimientos que se van a tratar no solamente para el sistema nervioso, sino también para otros padecimientos. En este tipo de pacientes ya con diabetes, pues desencadenan también enfermedades de los riñones. Empiezan a haber pues infecciones constantes, sobre todo en las mujeres, infecciones de lo que son las vías urinarias, pues también pueden evitar por supuesto cálculos en los riñones, esto porque pues ayuda a hacer una limpieza, aparte de que es un antiséptico, si lo utilizamos como antibacterial y antiviral, y bueno, pues esto va a ayudar bastante para atender este tipo de pacientes. Si lo quiere utilizar también para hacer una depuración, pues hágalo, en las personas sobre todo que no toman agua, ya el agua pues va a ayudar bastante para hacer la limpieza de muchos órganos, de todo el cuerpo sobre todo. Entonces hay que utilizar esta planta también para que puedan descansar a la vez, para que pues el sistema nervioso pues esté tranquilo. También cuando se tiene pues cólicos, ya sean cólicos menstruales, un cólico abdominal, pueden utilizar también la tila de bolita para atender este síntoma y bueno, pues también demás antioxidantes que ya tiene esta planta que de verdad ayuda bastante, inclusive lo utilizan mucho para las personas que tienen asma, ¿por qué? Porque tiene estas propiedades antiespasmódicas que se utilizan bastante para prevenir estos espasmos a la vez porque ayudan a aumentar las defensas. Entonces, utilícelo también para atender las vías respiratorias ya que bueno, pues con todos estos antioxidantes que tiene esta planta en la tila de bolita pues usted va a estar pues con buenas defensas, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, pues nuestro programa lo repetimos, hay una repetición del programa de hoy de todos los días para escucharlo a las nueve de la noche les voy a dar la página para que anoten y cuando nos puedan escuchar en la mañana pues pueden escuchar la repetición a las nueve de la noche la página es www.radioelavozdelangeldetusalud.mx www.radioelavozdelangeldetusalud.mx es para programas ahí los pueden escuchar y aparte pues la repetición del de hoy a las nueve bien pues si usted nos solicita una fórmula entonces necesitamos para agilizar todo, ¿no? porque sea más rápido si necesitamos un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula que usted nos solicita para que pues le llegue pronto y no haya tardanza en la atención pueda usted iniciar su tratamiento igual de forma inmediata bien la página donde colocamos nuestra fórmula del día vamos anotando ahí puede encontrar más fórmulas que puede reenviar a alguien que no tenga algún cercano algún familiar o bien puede adquirir en la página directamente su fórmula para que le llegue a domicilio sin pago de flete sin pago de envío a cualquier parte de la república pues se le envía hasta allá o donde sea que radique para que no demore su tratamiento inicie pronto la página para que la visite entonces tomamos nota es otra www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, recordados que pueden comunicarse a través de las plataformas sociales de Twitter e Internet para comunicarse con Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel repito arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ecatepec de reciente apertura en la avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Ecatepec frente a laboratorios salud digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México le doy el teléfono para que marquen 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la villa en la calle Garrido número 203 entre Calzada Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación de Metro Bus de la Estación Garrido y a una cuadra de la estación de Metro Villa Basílica tiene el pasaje catedral centro histórico de la Ciudad de México tiene el pasaje catedral es la ubicación República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico Ciudad de México atrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro Zócalo ahora en Chalco Estado de México en avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Cobarrubias Estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 73 72 73 ahora en Naucalpa en avenida Gustavo Vaz número 4A avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpa en Estado de México frente al salón de eventos Flamingos anotamos el teléfono anotamos el teléfono para que pide informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 54 Bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar la fórmula herbal que ya vimos que es para alteraciones cognitivas en crisis nerviosas 5 5 significa tener una sensación constante o intermitente de intranquilidad la persona se siente nerviosa, tensa, como a punto de perder el control tiene dificultad para evocar recuerdos o alteraciones en la memoria tiene dificultades atencionales y de concentración lentitud de la toma de decisiones o incapacidad para tomarlas padece de un miedo irracional que muchas veces es desproporcionado o que no tiene un desencadenante como que esté claro o una sensación alta, ¿no? de cansancio como de pesadez bueno ahora sí vamos a elaborar nuestra fórmula ya tenemos el uso, ¿no? en qué casos bueno, anotamos entonces tila de bolita mano de mono chilillo sésamo eneldos malva silvestre nuevamente tila de bolita mano de mono chilillo sésamo eneldos malva silvestre bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos anotamos vaca peruana con vitamina E avena con lecitina de soya omegas 3, 6 y 9 yumel digo de nuevo vaca peruana con vitamina E avena con lecitina de soya omegas 3, 6 y 9 yumel estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento del día suplemento que es coadyuvante de la fórmula que acabo de dar o se puede tomar solo sin problema es para sistema inmune pero aparte pues nos va a ayudar aquí para fortalecer las neuronas utilizamos elixir con chilahit elixir con chilahit la clave es 4012 clave 4012 elixir chilahit bien se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día vasito dosificador al levantarse y vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a darle sus fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo Gabriel Mora señor si adelante don Gabriel le escucho tengo de edad 92 años si de peso cuánto unos 50 peso 50 correcto 50 kilos y de estatura unos 65 unos 65 bueno y ahora que le sucede que tiene pues tengo una infección que no me la han podido quitar infección digestiva me infectaron cuando me operaron de la próstata ah ahí y me comenzó una comezóncita y de eso me ha venido calentura me ha venido este inflamación me ha venido este también este arroz también para ordinar si también arroz pero ya hace tiempo doctor ya hace mucho tiempo no hacía yo caso porque nomás me daba tantita tantita comezón y de toda la acción arroz y todo eso bueno que otra cosa tiene perdón que otra cosa tiene no que otra cosa le sucede no hijo que otra cosa tiene que otro padecimiento no más bueno eso atendemos bueno entonces me arde bastante y se me tapea también yo con eso tengo estoy ciego no veo tengo también un dolor que me caí me caí me pegué en la piel tengo como seis meses que no puedo parar caminar tantito apenas vamos a fortalecerlo bien para que tenga fuerzas no bueno vamos a elaborar la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando lleva tlacopatli te náhuatl lleva albajaque utilizamos utilizamos cola de zorra capitaneja anaranjada tarapeni bueno fue tlacopatli tenáhuatl albajaque cola de zorra tlacopatli capitaneja anaranjada tarapeni mezclamos las plantas juntas por pats iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pues se toma después de cada alimento entonces ahora vamos a buscar nuestras nuestros suplementos vamos anotando utilizamos lo siguiente ajo con vitamina E arginina con zinc licopodio natural también arándano rojo fue lo siguiente entonces ajo con vitamina E arginina con zinc licopodio natural arándano rojo bien de esas cápsulas una de cada una se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo bueno adelante te escucho quien habla la señora Inés Inés adelante te escucho mire este el lado de mi brazo el lado izquierdo si lo tengo muy frío los días los tengo este así este como ardores calientes mi boca arriba la siento seca seca si ya me había quedado una toma a la vez pasada por si me confuse pero ahora como ya viene el frío ya estoy no te preocupes estamos aquí atendiéndote con mucho gusto que otros síntomas tienes ahorita te atiendo pero la plenitud veme diciendo que más tienes pues apenas me enfermé del riñón pero ya ya del riñón fue pura inflamación ya 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 me confuse ahora que bueno con ese dolor de la espalda ese frío que que me toca me hace daño soy alérgica al frío sí qué más eso nomás tengo qué edad tienes recuérdame 72 cuánto pesas cuánto pesas 54 54 y tu estatura 1.50 creo no me acuerdo bueno está bien entonces vamos a vamos a hacer tu fórmula para que ya no te preocupes vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos chaura chaura común se llama ajalté bretónica aguardientillo flor de ocote también nogal de macadamia fue chaura común ajalté bretónica aguardientillo flor de ocote nogal de macadamia bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora vamos a buscar nuestros suplementos vamos a hacer la fórmula con suplementos utilizamos lo siguiente orégano de monte orégano de monte probióticos con vitamina B6 cartílago de tiburón también violeta de castilla nuevamente orégano de monte probióticos con vitamina B6 cartílago de tiburón violeta de castilla estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte te platiquemos más acerca de la planta del día de hoy planta muy importante tila de bolita se le llama así por su apariencia pero bueno hay que destacar las propiedades significativas aunque hemos platicado bastante pues esta planta aparte de todo nos ayuda para tener buena memoria es una planta que llamamos nootrópica es la acción terapéutica que es conveniente cuando uno busca pues que la memoria no se le vaya a veces son las preocupaciones pero a veces como que ya no recordamos ciertos hechos o eventos que sucedieron en el pasado y esto nos pone muy nerviosos muy agitados entonces aquí lo que tenemos que buscar en esta acción nootrópica o sea nuevamente recuperar las propiedades cognitivas o sea del pensamiento de la memoria pues también tenemos que agilizar la microcirculación cerebral con el tiempo pues la gente no lo detecta pero hay a veces microhemorragias que se van acumulando las fugas los daños tenemos que fortalecer esas pequeñas fibras o conductos microcapilares para que no revienten siga circulando pues la sangre llevando oxígeno y nutrientes y que de esta manera pues se mantenga el cerebro bien nutrido alimentado oxigenado es muy importante sobre todo nutrido en lo que se refiere a ciertas sustancias esas que llamamos nutrientes vitales que hay en los alimentos que lleguen hasta allá bien para que siga funcionando el cerebro no haya problemas de demencia senil o de parkinson o de este tipo de padecimientos degenerativos ¿no? que nadie desea que muchas veces tiene que ver con que se fueron dañando las neuronas porque a su vez no recibían suficiente nutrición y oxigenación con esto que además es antioxidante evitamos el envejecimiento prematuro de las facultades mentales con una planta miren que además es grata al paladar buen aroma y que además podemos tomar diario y nunca nos va a hacer hábito no va a ser dependencia en nosotros la tomamos es un estimulante natural nos reactiva nos hace que nos sintamos a gusto bien como se llamó la planta tila de bolita ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía pero feliz gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de Nelson Mandela todo parece imposible hasta que se hace hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación